¡Aleguera! 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 ¡Y arriba las palmas! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Fuerte, fuerte las palmas! ¡Para nuestros campeones de categoría en infantil! ¡Icaela Valdés y Carlos Ponce en segunda nos bailan! ¡Trujillano! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos Ponce en segundo! y la palma fría que se escuche que se escuche la palma de Marilera y la palma ¿dónde está esa palma fría del carajo? la palma de Marilera y la palma de Marilera